Por su parte, el presidente Otto Pérez Molina rechazó la intención de un diputado de la bancada Todos de interpelar a la ministra de Desarrollo, pues considera que el hecho provoca una pérdida de tiempo para la funcionaria. Que sí es cierto, eso no se necesita interpelación, sí se han sacado, se han sacado y se han incluido a otros, pero es en base a los estudios que se han hecho. Por eso, personas que no necesitan, este programa es dinámico, este programa no es un programa que se queda, que agarraron 50 o 200 en una aldea y ahí se van a quedar, sino que se está chequeando constantemente si hay mejoras en la situación familiar. El programa tiene entradas, pero también tiene salidas y también tiene revisiones de personas que no califican para el programa y nosotros lo que estamos buscando es que sea la gente más pobre y la gente más necesitada la que esté ahí. Ahora, si ellos lo están haciendo en una forma política y eso es lo que se ha prestado, mire, aquí es más allá de la politiquería, de querer ver que las personas que los están ayudando a ellos o son del partido de ellos, quieran estar dentro del programa. Yo creo que esto va más allá de esa politiquería.